Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo La Privanza de la Reina que consiste en haber ganado todas las partidas del Torneo de Sangre de la Reina a bordo del Shinra 8. Este torneo forma parte de los objetivos principales del capítulo 5, o sea que tenemos que jugarlo sí o sí pero para conseguir este trofeo además tendremos que ganarlo, derrotando a 5 oponentes más 1 final y la ventaja que tenemos aquí es que si perdemos un enfrentamiento podremos volver a pedir la revancha al mismo oponente antes de reportar los resultados al recepcionista. Lo interesante es, bueno, lo que sería aconsejable es que llegáramos a este capítulo habiéndonos enfrentado a otros oponentes del juego de cartas en capítulos anteriores porque de esta forma llegaremos con un mazo bastante decente y además ya vendremos con la experiencia en este juego ya sabremos más o menos cómo funciona. Pero bueno, de todas formas si el mazo que tenéis no es muy bueno a estas alturas en la recepción podremos comprar unas cuantas cartas que nos van a servir de cara al torneo. Ya por otra parte, consejos obvios, si queréis podéis ir guardando la partida entre cada ronda y después de haber derrotado al oponente final, pues como podéis imaginar, salta al trofeo pero también además conseguiremos la carta 0.95 que es la de Ifrit y es una de las mejores del juego. Aquí ahora mismo en el vídeo estáis viendo lo que os decía antes, que aquí a la izquierda podemos comprar cartas yo de hecho en el momento este ya tenía dos paquetes, la de opresión y maldad indómita y me faltaba ese por comprar, pues lo he comprado y así tenía unas cuantas cartas extra. Pues bueno, os dejo, ya veis que el vídeo dura 29 minutos porque os voy a dejar con todos mis enfrentamientos para que veáis como lo he ido haciendo, tened en cuenta que obviamente en este juego también aparte de saber cómo funciona, influye mucho la suerte porque depende de las cartas que vayamos robando pero sí que hay que decir que tengo pendiente subir una guía en específico de este juego un poco más elaborada, más profunda, donde voy a explicar el funcionamiento del juego de cartas y además también voy a indicaros qué tipo de mazos son los mejores, etc. Pero bueno, esto lo voy a dejar un poquito más adelante para cuando ya me haya pasado el juego cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consejo, como siempre lo podéis dejar en la sección de comentarios espero que os haya servido este vídeo y lo dicho, os dejo con todo el torneo nos vemos en el siguiente, hasta luego ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién su oponente se recupera? ¡Suscríbete al canal! 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 Cloud is on the prowl for an opponent to challenge. Who will he choose? I'm counting on you with all men. Okay, I'm ready when you are. Want me to go easy? Want me to go easy? Alright. You're a funeral, though. Oh, there'll be a funeral, alright. I'm gonna bury you. I'm ready when you are. May the best Queen's Blood player win! Aerith's got her opponent in the palm of her hand. You're mine. Cloud keeps the hits coming as he maintains a solid advantage. Hmm. What to do? What to do? Hmm. A new... A new... A new... A new... Oh, yeah. I've got a good feeling about this. An astute and amazing play from Aerith. No holding back. Cloud keeps the hits coming as he maintains a solid advantage. Still pull this off. You're mine. Okay. How am I getting out of this one? Oh, yeah. I've got a good feeling about this. That's the way. No holding back. Not great, but I can still turn things around. Hmm. What to do? It might be all over for Aerith this round. String it. Cloud isn't letting up the pressure one bit. You got this. No problem. You're mine. Not great, but I can still turn things around. Aerith is in trouble. Will she survive? Cloud's opponent has better watch out. He's hungry like the wolf for victory. Dang. You really showed me. Maybe I should have let you go easy on me after all. Give it up for Cloud. He's snagging double in and moved up in the rankings. All players must report their match results to tournament staff before we can proceed. Nice work, Cloud. You put in another impressive performance. Looking forward to hearing good news about round three. Round two is in the rear view. The competition's only growing more intense. Players, it's time for round three. Cloud's looking for his next opponent. Oh, for the love of you. You're my next opponent. In today's competition. Surely you haven't forgotten me already, have you? Madam M? Back in Wall Market, we shared an intimate moment. Now I remember. They're pretty hard to forget. Wait. Why are you here? Vacation? Pleasure is what I prefer, but it's business. Opportunities in Midgar are drying up, so I thought I'd try loving some of my friends out west the right way. Right. But I think that's enough idle chit-chat for now. Why don't we let our hands do the talking instead, hmm? Let's go. I'm ready when you are. Now then, how shall I lead this time? And there's more where that came from. No holding back. Cloud is cool and composed. He's focused unmatched. Healthy competition always gets the blood flowing. Madam M is fanning the flames of her foe's frustration. Bring it. Cloud keeps the hits coming as he maintains a solid advantage. Ooh, you're going to be so after this. Madam M is not pleased with this match. You're mine. I certainly hope I'm not losing my touch. All right. Just gotta keep this up. Bring it. A masterful play from Cloud. Can his opponent recover? Healthy competition always gets the blood flowing. After this match, I think Madam M is the one who'll need a massage. No holding back. Cloud isn't letting up the pressure one bit. Ooh, you're going to be so after this. I got this. I got this. Great. You may have the upper hand now, but just wait. After this match, I think Madam M is the one who'll need a massage. You're mine. Cloud's opponent had better watch out. He's hungry like the wolf for victory. Oh, fine. You win, Cloud. I have to hand it to you, though. That performance certainly hit all of the right spots. Give it up for Cloud. He snagged itself a win and moved up in the rankings. All players must report their match results to tournament staff before we can proceed. You've already got three wins under your belt, Cloud. I can't wait to see what you do in round four. Round three is now complete. The final action is close at hand. Round four is upon us. Welcome to the three finals. Wow, Cloud is our non-helpful role in today's order. Wow. Would you like to play a match with me? The journey was two? Correct. I was told that a sophisticated AI was competing today. I just had to see it in action. You're feeling threatened? Oh, no. Not in the least. Though if anyone were to feel threatened, it really ought to be you. Someone's feeling confident. Quite confident. Well, Cloud, let's throw down, as they say. I'm ready when you are. Let's throw down, as they say. Which would come as no surprise that Chadley is projected to win. Bring it. Current projections show my victory is all but assured. Opponent's heart rate indicates fight or flight response. No holding down. Cloud keeps the hitch coming, as he maintains a solid advantage. That's exactly miscalculated. I can't believe it. ¡Gracias! ¡Bring it! ¡Opponent's heart rate indicates! ¡Fight or flight response! ¡You're mine! ¡A masterful play from Cloud! ¡Can his opponent recover! ¡I'm just getting warmed up! ¡Bring it! ¡These are favorable conditions! ¡Opponent's heart rate indicates! ¡Fight or flight response! ¡Ok! ¡Gotta turn this around somehow! ¡No holding down! ¡Cloud isn't letting up the pressure one bit! ¡That's the way! ¡Bring it! ¡Opponent exceeding initial projections! ¡A rare misstep by Chadley! ¡But will it cost him dearly? ¡You're mine! ¡Cloud's opponent had better watch out! ¡He's hungry like the wolf! ¡Fuck him! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Everá un poco más más que ir! ¡Puedes hacerlo! ¡No te dejaré que nadie te deten, Cloud! ¡Vale, tú! ¡Muy bien, Cloud! ¡Vale, te quiero ver! ¡Vale, Cloud! ¡Vale, Cloud! Entonces, eres la persona que beat. La persona que pierda, también. Regina Conegon, la Carta y la campeón de Reino de la Carta. ¡Ahora! ¡No, no! ¡Aww, eso es hermoso! Una palabra de la palabra. No te voy a destruir, no te voy a destruir. ¡Vamos a ver sobre eso! Todos siempre dicen cosas como eso. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias por Regina! ¡She es la one to beat, chicos! ¡Regina se da con todas las manos! ¡Es increíble! ¡Claro mantiene el hito como mantiene la ventaja de sufrido! ¡Regina tiene su enemigo con su enemigo de su dedo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Estoy ganando! ¡Soccer! ¡Estoy listo! ¡Los esperamos que puedas seguir! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No hold'em back! ¡Claro va a tener que empiezo su juego si quiere sobrevivir! ¡Es small wonder Regina es la talk de la torta! ¡Ea juego está en otro nivel! ¡Claro! ¡Ea puede estar abajo, señoras y señores! ¡Claro no está fuera! ¡Vicora es todo por Regina! ¡Y ella lo sabe! ¡Estoy listo! Lá ola. Cloud's opponent had better watch out. He's hungry like the wolf for victory. No, there's no way I lost. Can you believe it, Cloud? Cloud is our winner. ¡Es el enfoque de la centuridad! ¡El público se va a ir wild! Señoras y señores, después de esa batalla, estamos finalmente listos para ganar el ganador de este torneo. ¡Presento a ti! No tan rápido, buen capitán. Voy a mostrar mi mano. ¡Presento a ti! ¡Tenéis! ¡Y a ti! ¡Mam! ¡Qué tal de ti! ¡A la hora de la 11, un nuevo campeón ha tomado el mar! ¿Pero si nuestro campeón agreee a enfrentarlo? ¿Y es nuestro hombre de misterio un contendor? Sé que no puedo esperar para encontrarlo. ¿Seriamente? Aunque estoy muy bien de un humanoide, la ilusión puede ser mantenida. Con el ayuda de un poco... ...plambolismo. Impresionado? No. No. No te dejes que el conocimiento de la prioridad blinde a ti. ¡Clarar tu mente! ¡Bien! ¡Y a otra vez! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya lo que !!!! ¡Hum! 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 ¡Pero ya lo que falaste! Por primera vez, ¡está listos para el Shuffle! Bien, pues. ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!